Un día se encontraba, señor, donde la noche te buscaba, sin encontrarle pues mi por el corazón. Leí a la luna tu fiesta en la santur, cuéntame la emoción, y viví cerca de Dios. En encontrarle pues mi hija las tres, sin alguna estuda ella me tenía solución. Ay, te tocaba, te tocaba tu presencia. Te aprendí, se encontraba, y este me dio esta feca. Está aquí, está aquí, aleluya, señor, está aquí. Si tú la quieres creer, si tú la quieres sentir, solo hable de tu corazón y con tu labio tienes que meter. Así, cada momento, para mí está cerca, para el acusamiento, tu presencia. Mi Dios tan cerca, está aquí, está aquí, aleluya, señor, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, aleluya, señor, está aquí. Amén.